Viernes para contestar a todas sus preguntas, también llega los martes, después del fin de semana, ¿algo le ha ocurrido? Usted tiene una pregunta, para precisamente un abogado que administra las leyes criminales, este es su momento. Ah, sí Marcos, pues como siempre, yo soy el abogado, siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las doce y treinta y cinco, respondiendo a las preguntas que la gente tiene con respeto a los casos penales. Entonces, obviamente cualquier persona que nos quiera hacer preguntas aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en la radio de diez, nos puede llamar al cuatro quince cinco cinco dos dos nueve tres ocho, de nuevo cuatro quince cinco cinco dos dos nueve tres ocho. Vamos a estar aquí por la próxima media hora para responder a sus preguntas con respeto a los casos penales, los casos criminales. Y también estamos en vivo ahorita en nuestra página de Facebook Live, Dr. Alex Abogado, D-O-C-T-O-R, Dr. Alex Abogado, donde la gente también tiene la oportunidad de hacernos preguntas aquí en el aire y también en nuestra página de Facebook, en el video que estamos haciendo ahorita en vivo. Obviamente, si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito y si necesitan representación aquí en el área de la Bahía de San Francisco, nos pueden llamar para hacer una cita y ese número es el uno ochocientos cinco treinta dieciocho cero cero. Pero nosotros usamos un número uno ochocientos para la conveniencia porque es mucho más fácil recordar un número uno ochocientos, pero nosotros estamos aquí local en el área de la Bahía. Nosotros manejamos de casos casos para toda la gente que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos en el condado de San Francisco, San Mateo, Contracosta, Alameda, Santa Clara, todo el área de la Bahía. So, siempre le digo a la gente que graben este número de teléfono en sus celulares, graben el número de teléfono en sus celulares. Porque nunca se sabe cuándo viene la emergencia, el número de nuevo es el uno ochocientos cinco treinta dieciocho cero cero. Y hoy iba a mencionar una historia un poco triste, dependiendo de su punto de vista. Recientemente, Marcos, nosotros estábamos representando a un señor que ha sido acusado de estar en posesión de pornografía infantil. Pornografía infantil. Ahora, lo triste de esto, este es un señor que es un poco ya mayor. Él tiene un record limpio. Él nunca ha tenido problemas con la ley. Y ahora, pues, aparentemente descubrieron que aparentemente tenía pornografía infantil en su computadora. Y es una cosa bien trágica porque la familia de él sabe de esto, ¿me entiende? Sus hijos saben de esto. Eso es una gran vergüenza, voy a decir. Y también, pues, la esposa, todo el mundo sabe de esto. Y es una cosa que, pues, separado a los cargos penales, los cargos criminales, es el estigma social. Hay un gran estigma social que existe cuando una persona es acusada por haber cometido un delito. Especialmente un delito así porque el Código Penal, sección 311.11, que es el cargo por estar en posesión de pornografía infantil, no solo trae una pena potencial de tres años en la prisión estatal, pero también tiene el requisito de tener que registrarse como un ofensor sexual por vida, Marcos. Y tengo entendido en el día del cumpleaños de uno. Correcto. Y como trabaja eso, es muy, de nuevo, es avergonzoso. En el día de su cumpleaños, usted tiene que levantarse en la mañana y tiene que ir a la estación de policía para que le tomen la foto, le tomen la huella. Foto y huella. Foto y huella, y eso a veces va a Megan's Law, al website meganslaw.ca.gov, y es información pública. Y además que le limitan dónde puede vivir uno. Exactamente. Una persona no puede vivir dentro de como 100 yardas de un parque, no puede vivir cerca de donde viven los niños, y es una cosa bien difícil, obviamente, para una persona si está buscando moverse a un apartamento o algo así, porque si es un complejo de apartamentos, muchas veces la persona simplemente no puede vivir allí, tiene que en efecto vivir en una casa. Obviamente la renta va a ser dramáticamente más alta, o tiene que rentar un cuarto en una casa o algo así. Es bien difícil para una persona que se tiene que registrar como ofensor sexual, porque eso es por vida, Marcos. Eso es por vida. Solo hay una forma de poder eliminar el requisito de tener que registrarse como un ofensor sexual por vida. Y la única forma de poder hacer eso es obtener un certificado de rehabilitación y obtener un perdón del gobernador del estado, que es bien difícil obtener, Marcos. Bueno, pues yo tengo algunas preguntas sobre ello, también nuestro público. Vamos a esta. Buenos días. ¿Con quién hablamos? ¡Halo! Buenos días, con Carlos. Sí, señor. Yo tengo una pregunta, algo curiosa. Sí, señor. Yo sé que es cuestión de deportes, si yo voy a un estadio de fútbol donde hacen el famoso grito, que yo sé que Marcos lo ha escuchado, por ese grito me pueden sacar. Si yo no me quiero ir y me echan a la policía por gritar yo esa palabra, ¿me pueden sacar del estadio los securities o la policía? Ok, es el problema con un estadio. Un estadio es un sitio privado, es una corporación privada. Aunque usted no esté quebrando la ley, aunque usted no está quebrando la ley, si usted está quebrando una póliza, si usted está quebrando una póliza del estadio, sí, definitivamente lo pudieran sacar, si es contra las reglas. Le voy a dar un ejemplo que se ve bien tonto. No es algo que pasa en la vía real, pero sí es posible. Por ejemplo, si usted entra a una tienda como Target o Walmart, supongamos que ellos tuvieran una póliza que una persona que tiene, personas con camisas azules no pueden entrar. Ok. Ok. Teniendo una camisa azul, es posiblemente algo que una persona puede decir, pues, me estoy expresando, es bajo la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, tengo el derecho de expresarme, bla, 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 bla. Pero Target, una compañía como Target o Walmart, yo sé que es un negocio, y advierto al público, pero es un negocio privado. Y si ellos quisieran, ahora yo sé que no lo van a hacer porque le va a costar dinero, o por eso no lo hacen. Right. Pero si ellos quisieran, pudieran tener una póliza donde dicen, no, personas con camisas azules no pueden entrar a la tienda, o no pueden quedar a la tienda. Lo pudieran hacer legalmente si quisieran, no lo van a hacer porque le va a costar dinero. Pero si no le costara dinero, y si fuera algo para poder sacar dinero, sí lo hicieran, ¿me entiendes? Entonces. El punto es que el estadio es un sitio privado, y si un sitio privado puede tener ciertas pólizas donde no necesariamente son contra la ley. Una persona puede hacer algo que no es contra la ley, pero si es contra la póliza de una organización privada, sí definitivamente pueden sacar a la persona del sitio. Bueno, perfectamente bien, ¿verdad? Y esa palabra, pues no la queremos repetir en el aire, pero se parece a Putin. El teléfono aquí es 415-552-2938. Usted tiene una pregunta, pero no, no, no. Usted dice, no, esa pregunta es medio tonta. No, al contrario. Las únicas tontas son las que no se hacen. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¡Halo! Bueno. ¡Halo, buenas tardes! Buenas tardes, señor. ¿Cómo está usted, señor? Aquí, doctor, muy triste porque, fíjese que tengo una pregunta. Sí, señor. Yo me separé de mi esposa, o sea, o mi esposa se separó de mí, pero vivíamos en el mismo edificio. Sí, señor. Ahora mi esposa fue a la corte argumentando de que en el 2012 yo le pegué, en el 2013 yo le pegué, en el 2014 la intenté violar. Ok. En el 2015 dice que también le golpeé. Ok. Y también golpeó yo a mi hijo que tiene autismo. Ok. Y argumentando que yo no voy a la escuela, argumentando que no voy a la terapia de mi hijo, argumentando que yo nunca estaba en la vida de mi hijo. En la escuela me dieron una carta donde hacen contarte que solo yo estoy en la escuela de mi hijo. En las terapeutas también me dieron una carta donde solo yo estoy en las terapias de mi hijo. Y en otras comunidades me han ayudado cuando me han visto a mí solo andando con mi hijo, porque la que no me ayuda aquí es ella. Sí, señor. Este, mi pregunta es, yo tengo mucho miedo porque yo nunca he ido a la corte, es mi primer hijo, y he estado también en el hospital con mi hijo, tengo cartas del hospital, porque ella, y ella también ha llamado a la policía argumentando que yo la golpeo, pero cuando llegan los policías, los policías se van porque es mentira, porque ella la llama solo para que me hagan daño a mí, los policías. Ahora, ya fuimos a la corte. En la corte la jueza la pospuso porque se mira muy raro todo lo que dice ella y todas las cartas que yo tengo con mi hijo y en la escuela. Entonces la pospusieron la corte para un mes más. ¿Qué puedo hacer yo en ese caso? ¿A qué me puedo esperar? Estoy muy nervioso. Bueno, número uno le va a decir que eso no se oye como un caso criminal, es un caso civil. El problema es que muchas veces hay confusión con los casos de violencia doméstica, porque violencia doméstica puede ser cobrado como un delito menor o mayor, o puede ser simplemente la basis para una demanda civil. Un caso civil no es algo donde usted potencialmente pudiera ir a la cárcel o a la prisión. Si usted tiene esa preocupación, pues le voy a decir que no debería tener esa preocupación. Usted debería buscar un abogado que se especializa en la ley civil para poder defenderse en esa corte civil contra su esposa. Ahora, le voy a decir otra cosa. Cuando una persona hace un reporte a la policía de violencia doméstica, primero obviamente ellos tienen que presentar cargos para que se haga un caso criminal. Y si es un delito mayor, ellos tienen tres años para hacer la decisión si presentan los cargos. Si es un delito menor, ellos tienen un año desde la fecha de que se hizo el reporte para hacer la decisión de presentar los cargos. Pero en la situación suya, se ve que la policía en efecto ha ignorado esto, que el sistema penal no se está encargando de este caso, y simplemente su esposa está tratando de convencer al juez civil que le dé a ella posiblemente orden de restricción, o posiblemente custodia del niño, o algo así, o dinero, o algo así. Pero se oye como que usted me está describiendo de nuevo un caso civil, no un caso criminal, donde usted potencialmente pudiera ir a la cárcel o prisión. Eso no tiene la preocupación de ir a la cárcel o a la prisión, señor. Caballero, muchísimas gracias. La mejor de la suerte. Nos vamos a otra llamada telefónica. El teléfono aquí es 415-552-2938. El caballero deja una línea abierta. ¿Y qué es tu teléfono, por favor, señor? Sí, Marcos. Pues, si alguien en su familia, o si un amigo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, y si necesitan representación en la corte, nos pueden llamar para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en el área de la vía respondiendo a las preguntas que la gente tiene con respecto a los casos penales. Y siempre estamos aquí representando a la gente que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos aquí en el área de la vía. De nuevo le digo a la gente que graben este número de teléfono en sus celulares. Graben el número de teléfono en sus celulares porque nunca se sabe cuándo viene la emergencia. El número de nuevo es el 1-800-530-1800, Marcos. Bueno, vamos a las llamadas telefónicas. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Aló, gracias por tomarse el tiempo. Gracias por su paciencia. Aló, dígame, José. Digo, oiga, no sé si me puede ayudar con esto. Mi esposa le dieron un ticket por usar el teléfono mientras manejaba. Sí, señor. Y le mandaron el ticket y veí que son 160, pero estaba leyendo lo del código y el código decía que podía ser de la primera ofensa de 40 o 60, pero a ella le dieron el de 160. ¿Es necesario ir a la corte para pelear este caso? Lo que podría hacer honestamente es esto. La cosa es que esos tickets de teléfono celular normalmente no son puntos en la licencia. Entonces, tiene que pensar, pues, si no es punto en su licencia, tiene que pensar en el costo de pagarlo, en el costo de pelearlo, ¿me entiende? Porque estamos hablando de un ticket de 160 dólares. Entonces, posiblemente, si usted pide una fecha para poder hablar con el juez y obviamente va a tener que gastar dinero y tiempo en no ir a trabajar, el juez posiblemente estuviera dispuesto a darle una rebaja, ¿me entiende? Pero usted tiene que pensar si vale la pena hacer todo eso porque no es un ticket, no es un citatorio donde usted tiene punto en la licencia. Por ejemplo, si lo hubieran agarrado a usted manejando muy rápido o pasándose una luz roja, un stop sign o algo así, ahí sí vale la pena pelear el caso porque esos casos en particular tienen puntos en la licencia, traen puntos en la licencia que le afecta el costo de aseguranza y el record de manejo y todo esto. Pero están manejando con teléfono celular, usted pudiera ir a la corte, lo peor que pudiera pasar es que el juez pudiera decir, no, yo no voy a modificar esto y simplemente que se pague la multa. De nuevo, esto no es punto en la licencia, eso no es algo que le debería de afectar a usted mucho, señor. Entonces no es necesario tampoco ir a la escuela. No, no es necesario porque no tiene punto. Recuerde, la razón para la cual una persona debe ir a la escuela es para que le quiten o para que no le pongan el punto en la licencia, ¿me entiendes? Pero en este caso es un código que no tiene puntos o no es necesario ir a la escuela, señor. Muchas gracias. Gracias, señor. Ten buen día, señor. Ten buen día, señor. El señor se va sintiendo mucho mejor y así va a sentirse usted una vez que haga su pregunta, que la trae en el corazón de corazones. Todo lo que tiene que hacer es llamar al 415-552-2938. En este momento tenemos líneas abiertas, así es que usted entra, pero rápidamente. Y lo podemos sacar para que termine a hacer sus quehaceres. El teléfono 415-552-2938. Y vas a decir, Alex, antes de hacerte una pregunta, pero vamos con esto. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días, señor. Mi nombre es José. Sí, señor, José. Ramírez, pero mi pregunta es, yo tengo un familiar. Sí, señor. Y fue una violencia doméstica. Sí, señor. Después, después de que salga, ¿hasta cuándo tiene él la protección del abogado, o sea, la ayuda del abogado? Depende, depende de lo que dice el contrato del abogado, ¿me entiende? Porque todo es por contrato. La mayoría del tiempo, cuando una persona es acusada por haber cometido un delito, el abogado representa a la persona hasta que el caso se resuelva. Normalmente, si le votan los cargos, pues ahí termina la representación del abogado. Si hallan a la persona culpable de la ofensa y la persona ya ha sido sentenciada, ahí de nuevo termina el servicio del abogado. Pero todo depende de lo que dice el contrato, porque la ley, no hay nada en la ley diciéndole a un abogado que tiene que representar a una persona hasta X punto, ¿me entiende? Todo depende de lo que dice el contrato que la persona hizo con el abogado, señor. Pero yo una vez que salga, ¿va a continuar con la asesoría, la ayuda del abogado o ya no? De nuevo, yo no sé lo que dice el contrato suyo con el abogado suyo. El contrato del abogado puede decir que solo es hasta que el caso se resuelva. Puede decir que es hasta que se llegue a un examen preliminar. Puede decir que es hasta que el caso se lleve a un juicio por jurado. ¿Me entiende? Eso todo depende de lo que dice el contrato. El contrato es lo que controla, no la ley allí. O sea, Alex, una persona que contrata a un abogado con un contrato tiene que poner mucha atención a pesar de que en aquel momento uno, pues ya viendo a la policía y me están haciendo acusaciones, está medio asustadón, pero de todas maneras tiene que guachar. Sí, pues es necesario saber la limitación del contrato, ¿me entiende? Es necesario saber la limitación del contrato. Y estudiarlo. Correcto. Para que sepan en qué se... Absolutamente, absolutamente mal. Bueno, señor, ¿quién hablamos? ¡Halo! ¿Qué tal, José? Sí, señor. ¿Cómo está usted, señor? Gracias por llamar. Ah, bueno. Yo solo tengo una pregunta. Como usted dice que no hay pregunta tonta y la mía tampoco es. Al respecto al caso del caballero que habló ahorita que dice que la mujer, al parecer, lo estaba acusando injustamente, llamando a la policía. Digo, yo pasé por un caso así donde mi cuenta me daba y le hablaban a la policía que yo iba a molestar. En ese caso, digo, ¿qué se puede hacer con esas personas? ¿Que esa acusación es falsa y que no es un delito para alguien hablar a la policía cuando no hay motivo? Absolutamente. Es un delito hacer un reporte de esfuerzo a la policía. Y obviamente, si descubren que la persona está haciendo y que es obvio que es falso, le pueden dar hasta un año. Le pueden dar hasta un año en la cárcel del condado. La otra cosa que le voy a mencionar también es que si usted tiene una esposa o una novia y lo está acusando a usted de violencia doméstica, le voy a decir que eso ya es tiempo para quiebrar la relación. Y le voy a decir la razón. La razón es porque si le presentan los cargos de violencia doméstica, y peor, si lo hayan culpable de violencia doméstica, la persona va a tener un martillo, la víctima va a tener un martillo sobre la cabeza del acusado por los próximos tres a cinco años. Y si ustedes tienen cualquier argumento verbal, no es necesario tener una disputa física. Simplemente un argumento verbal, eso podría ser una basis para que ella o él, dependiendo de las circunstancias, llame a la policía y que lo arresten de nuevo por una violación de aprobación. Tiene que entender que cuando una persona acusa a su pareja de violencia doméstica, en mi experiencia, no es simplemente mi opinión, en mi experiencia es tiempo ya de contemplar quebrar la relación o el divorcio. Después de la primera, ya lo traen a uno bien cortito. Pues el problema es que si la policía llega y arresta a la persona, y si le presentan los cargos de violencia doméstica, el problema es que el juez automáticamente va a imponer una orden de restricción. Y esa orden de restricción generalmente es válida por tres años. Ahí la víctima ahora está en una posición de poder, vis-à-vis al acusado, ¿me entiende? El acusado ahora ya no tiene una relación igual, voy a decir, con la víctima. Y esa persona se convierte como un supervisor de usted. Eso es bien peligroso vivir con alguien que lo ha acusado a usted de violencia doméstica. Le vengo a ti, ¿me entiende? Bueno, vamos a estar de nueva telefónica y luego, damas y caballeros, por favor, tráigase un papel y un lápiz. Bueno, ¿por qué no nos das el teléfono de una vez? Porque a lo mejor el tiempo se nos agota. Ok, Marcos, pues de nuevo, si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito aquí en el área de la Bahía y si necesitan representación en corte por los abogados penalistas, nos pueden llamar para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Nosotros usamos un número 1-800 porque es mucho más fácil recordar. De nuevo, el 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina, Marcos. Vamos a ver si esta dama o caballero tuvo la paciencia. Buenos días, ¿con quién hablamos? Ah, con José. Sí, señor. Quería preguntarle una pregunta al abogado. ¿La policía puede morirar a una persona por el teléfono? Ah, ¿me puede repetir la palabra que usted usó? ¿La policía puede qué? O sea, ¿la policía puede morirar con el GPS? O monitorear. O monitorear. ¿Dónde anda usted? Ok. La respuesta corta es no, solo si tuviera una orden judicial de un juez. Pero eso fuera una circunstancia bien extraña. Tuvieran que tener buena causa probable. Y honestamente, le hacen eso solo a las personas cuando ya han sido hallados culpables en las cortes. Pero me puede dar un ejemplo de exactamente cómo está pasando esto, señor. Ya, ¿por qué lo andan monitoreando? Yo creo que abogado, yo tengo problemas con un vecino, y ese vecino tiene un amigo policía. Creo que él ha agarrado la información de mi familia, o sea, de los cuatro teléfonos que tengo, él ha agarrado y sabe en dónde andamos. Y cada vez que salimos, siempre nos trae un policía atrás. Entonces, yo quería saber cómo podía agarrar ese caso para investigar todo. Bueno, primero, hay unas cosas que usted va a tener que hacer. Primero, tiene que usted contractar a un investigador privado para ver si en realidad hay una base de esto. Porque usted no puede estar acusando a policía sin una base. Tiene que colectar evidencia. Entonces, usted tiene que primero contractar a un investigador privado, no a un abogado. Después de contractar a un investigador privado, si él colecta evidencia que potencialmente enseña que un policía le está haciendo eso, pues usted pudiera ir a la oficina de los fiscales. Y los fiscales, teoréticamente, le pueden presentar cargos al policía, al district attorney, que está cometiendo esta falta porque no está haciendo trabajo de policía. En efecto, si el policía está haciendo esto, es una cosa privada y él no tiene la autoridad de hacer esas cosas. ¿Y se puede meter uno en un problema si uno acusa indebidamente sin factuales a una persona de que lo están espiando? Pues es la cosa, por eso lo estoy diciendo de nuevo, que antes de hacer una demanda o antes de hacer una queja, es mejor primero contractar a un investigador privado para que el investigador privado pueda colectar evidencia de que esto en realidad está ocurriendo, señor. Caballero, la mejor de la suerte nos está haciendo, damas y caballeros, si usted nos llama aquí, estaremos contestando sus preguntas fuera del aire, pero de otra manera. Sí, Marcos, de nuevo, yo soy el abogado Alexander Cross, los otros de defensa criminal, le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos aquí en el área de la bahía. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado, llámenos para una cita, 1-800-530-1800. Bueno, Alex, parece como que nos estamos despidiendo, pero te quería hacer una pregunta antes de irnos. Sí, Marcos. Si no es que no hay muchos problemas aquí en nuestra audiencia privada. ¿Cuál es su...? De Facebook. Ok, ¿qué hizo? Este señor que se mete en problemas que tú nos describías por tener pornografía infantil. Oh, sí, Marcos. Él es un señor de edad y pues obviamente se ha metido en un gran problema. ¿Pudiese haber metido ese caballero en este gran problema inocentemente o sea... Bueno, inocentemente eso puede pasar, pero obviamente si la fiscalía tiene evidencia que esta persona no solo cliquió, pero estaba guardando la pornografía infantil, estaba mirando la pornografía infantil y peor, compartiendo la pornografía infantil, pues es un poco más difícil la situación. Pero definitivamente accidentes pasan, ¿me entiende? Porque es perfectamente legal mirar pornografía, simplemente que no se puede mirar pornografía de personas que tienen menos de 18 años. Y entonces, Alex, una persona que termina inocentemente haciendo eso, ¿qué es lo que hace? Se hace un clic erróneamente y si hace un clic erróneamente y le sale pornografía infantil, aquella persona lo que tiene que hacer es zafarse. Zafarse inmediatamente. Y no guardarla. No guardarlo, nada así, posiblemente borrar su cache para no tenerlo ahí en el sistema. ¿Qué es el cache? Cache es como la memoria de la computadora. Los cookies a veces lo llaman, pero es simplemente la historia, borrarlo y nada más. Y si la policía llega y dice, hey, mira, estaba mirando pornografía. No, 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 mira la computadora. Mira, había una cosa donde había un clic y bien rápido se puede notar que se eliminó todo eso porque era un error. ¿Me entiendes? Lo malo es tenerlo en posesión, tenerlo en posesión y pues compartirlo. Y compartirlo es lo peor, ¿no? Eso es lo peor. Bueno, pues damas y caballeros, nos estamos despidiendo, pero antes de irnos yo quiero mi... Sí, Marcos. Una camiseta medio simpática y nueva. La estoy estrenando. Hey, baby. Ahí está. Sí, sí, parezco fútbol player. Mira, era mi camiseta de fútbol. Muchas gracias, Alex Cross. Sí, Marcos. Sí, Marcos.